hola qué tal muy buenas tardes cómo están bienvenidas a su casa su canal el espacio de kika mi nombre es erika y les doy la cordial bienvenida a un vídeo más y pues en esta ocasión les tengo otro maquillaje ahora vamos a estar usando esta paletita la pop that glitz y pues vamos a comenzar va a ser un maquillaje sencillo pero bonito y pues ya tengo la ceja ahora voy a estar aplicando una sombra de transición voy a estar usando también a esta paletita así es que vamos a comenzar para que no saca tan largo el vídeo puede estar aplicando en como sombra de base o de transición va a ser ésta como color nude y pues vamos a aplicarle en todo mi párpado y vamos a voltear para acá porque es en donde tengo el espero y pues espero que estén muy bien yo también ya disfrutando de las vacaciones con mi pequeña porque pues ya sale este miércoles de vacaciones pero pues ya terminaron los libros y pues ya quedamos libres chicas ahora sí por fin luego de aplicar este este tono vamos a estar aplicando un color una sombra esta sombra rosa en todo el ojo y vamos a aplicarla en forma de espolvosa la sombra así que en forma de para brisas vamos a aplicarla tengo mi audiencia de este lado también y pues ya que me lo aplique me lo voy a aplicar en el otro ojo y regresa ahora vamos a aplicar el delineador el de abon true el de plumón vamos a aplicar el delineador estoy aplicando de una vez el delineador porque voy a aplicar el glitter y luego el glitter quedé encima del delineador y ya no se ve listo ya me aplique el delineador y ahora vamos a aplicar el glitter voy a estar aplicando este color morado en mi ojo así que yo creo que lo voy a aplicar con mi dedo porque pues nada más quiero que quede en la parte de aquí arriba en la parte de aquí donde se ve el hueco ahí quiero que vaya entonces vamos a aplicar para que como que le dé algo de de brillo a mis ojos no lo voy a llevar tanto a mi cuenca del ojo digo a mi párpado a mi lagrimal porque luego para retirármelo bien así ahora voy con el otro ojo ahora voy a enseñar mis pestañas y voy a aplicar mi máscara de pestañas es esta de dillash ya se me va a terminar chicas por eso tengo que seguirlo usando ya saben que éstas caducan a los seis meses entonces hay que darles el uso correspondiente porque si no se siente feo tener que tirar algún cosmético disculpen el ruido que se oye pero es un vecino que trabaja de herrero y pues vean así va quedando mi ojo la máscara de pestañas porque no me voy a aplicar pestañas postizas chicas los lo voy a dejar así porque pues quiero que se noten los brillitos si no no se van a notar con las pestañas postizas y que como luego están muy largas pues tapan el ojo esta paleta de beauty creation me encanta porque está muy bien pigmentada ya les había hecho un maquillaje con ella y con esta paleta de gliss también creo un maquillaje azul pero vean me encanta ahora vamos a aplicar en el hueso del en el hueso de la ceja un color de este este en el hueso de la ceja para que se vea más bonito o resalte un poco más el maquillaje de los ojos vean qué bonito se ve el hueso de la ceja así ahora voy con el otro ojo así vean y ahora pues vamos a difuminarlos para que se unan y no se vea la diferencia y pues ahora sí así se ve listo ahora voy a limpiar lo que es la parte de aquí de mi ojo y ahora vamos a aplicar el primer voy a estar usando este de ultramo me encanta es muy bueno me deja la piel mate y me dura muchísimo el maquillaje huele bien rico a coquito es primer dice que es para minimizar el poro dura más el maquillaje y contiene coco este mes de julio es el que he estado usando este primer el de ultramo y sale muy bueno chicas a mí de verdad que me ha gustado mucho absorbe rápido te deja la piel bien bonita vean me encanta ahora de base de maquillaje voy a estar usando esta de abon true porque pues ya se va a terminar chicas entonces ya quiero usar otras bases porque pues con esta ya tengo un buen de tiempo así la aplico y ahorita la como se dice me la junto bien con esta de cucharita entonces ahora voy a estar usando esta porque la otra ya estaba sucia y pues vamos a esparcirla bien me gusta el acabado que le da con esta brochita que es lo que suelen hacer en vacaciones de verano nosotros pues ahorita como obviamente tenemos algunas deudillas pues nos quedamos en casa pero pues vamos con la familia o tratamos de salir a algún lugar para que se distraiga mi peque de todos modos si llegamos a salir a algún lado les voy a estar grabando el blog chicas para que lo vean que pues igual a donde vamos y pues ya ya me quedó bien aplicada la base ahora no voy a aplicar polvo voy a dejarlo así vamos a este a poner el rubor el contorno y todo eso de contorno voy a estar usando este de fit me el bronzer y con esta brochita vamos a aplicarlo bien ahora del otro lado no suelo aplicar mucho porque pues obviamente tiene que ser como que muy discreto el color del bronzer y aparte pues obviamente la aplicación tiene que ser así como que muy tiene que pasar desapercibida no se te tiene que notar para que no te veas toda pastelada que digan ay se puso mucho contorno o algo así o sea no hay maquillaje que tiene que ver natural chicas luego de ahí voy a aplicar el rubor voy a estar aplicando este de bisú el tono durazno es este tono durazno y está abriendo al revés vamos a agarrar poquito y vamos a aplicarlo así nada más apenas y a toques porque luego quedó bien 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 naranjita le digo mi marido parece que me fui de como se dice que me fui a la playa y quedé toda bronceada toda naranja ya así poquito apenas que se note bonito y no así el en las chapitas de Heidi luego de iluminador voy a estar usando este de mi paleta de revelay vamos a usar de iluminador cual será bueno chicas cual será bueno este rosita porque traigo esto entonces vamos a usar este rosita vean ay guau están padrísimos estos iluminadores se me resbaló la paleta este y aquí en el arco de cupido y en mi narizita poquito y ahora voy a aplicar en la parte de acá en la parte de aquí en mi otra mejilla vean como se ve el iluminador y ahora vamos a aplicar el labial y el primer si están de acuerdo ah voy a aplicar lo que es este en mi marca del agua para que se me vea el ojo un poco más grande y ahora vamos a aplicar ese mismo tono rosa bueno no así lo vamos a dejar no le voy a aplicar ningún color en la parte de aquí abajo así lo vamos a dejar y vamos a aplicar el labial como labial vamos a estar usando este que es el plum dimensions o o uno más fuerte no o uno más clarito ah vamos a ocupar este a ver qué tal se ve con este color se supone que si te pintas los ojos fuertes tienes que ponerte un labial no tan fuerte es así no se ve qué opinan con este se ve bien es el labial de los de 24 kilates de abón es el golden peach de los 24 ajá 24 kilates lipstick de abón su color mmm se ve muy bonito muy natural este o ay huele bien delicioso a duraznito o vamos a probar otro mmm este no este es el que me probé ahorita no si no vamos a ver este el mate dimensionals plum dimensions que es este tono vamos a ver ese color o uno rosa este ven este que en la piel se ve muy bonito ese es el que les comenté y pues ya nada más aplicamos el fijador de maquillaje y pues ya quedó déjenlas acercó para que lo vean bien es este el maquillaje chicas ya saben estuve ocupando esta paleta de iluminadores se las recomiendo muchísimo tiene tonos muy bonitos muy padrísimos también esta paletita hermosa estuve usando este color este color rosa y este color y por último esta hermosa paletita glitz esta si le estoy dando bastante uso chicas este y vean y me lo terminé lo estuve usando como una semana me encantó y vean está padrísimo mi maquillaje ya no me pongo iluminador aquí porque de por si ya tengo iluminador en las mejillas y con los brillitos aquí entonces pues así lo voy a dejar pues espero que les haya gustado este bonito este bonito maquillaje es rápido sencillo y pues muy bonito el chiste es no este quedarnos sin maquillarnos y usar nuestros cosméticos para que no se nos caduquen y pues espero que les haya gustado este video si es así no olviden regalarme su lindo like no olviden apoyarme suscribiéndose activando la campanita de notificaciones para que cada que suba un video youtube youtube les notifique y así vengan a ver los videos y no se los pierdan y pues comenten que les pareció si les gustó que opinan de los productos son de los que tengo en mi canasta mensual si no han visto ese video se los voy a dejar aquí como video sugerido y pues comenten compartan y nos vemos en un próximo video muchas gracias por llegar hasta esta parte y nos vemos próximamente en otro video adiós